Oh, Sojiro quiere subir de nivel Eso es bueno Y aparte Lo sabía, Oya va a estar también otra vez ¿Por qué os peleáis por quién quiere ser Mi enlace social? Necesito sus estadísticas, pero Sojiro no va a estar Disponible para subir toda la vida Es un poco la amiga de Fuka, sí, es un poquito La amiga de Fuka Bastante La amiga esta de... De Makoto Sojiro sube, Sojiro, pues Sojiro Pero antes ¿Qué hay en la tele? Hora de nuestra El miércoles vimos la tele y no estaba el concurso ese, ¿verdad? El concurso ese no está nunca Yo creo que mentíais Hora de una edición especial Del... Detectives de Ciudad Con estas Retransmisiones irregulares Estas retransmisiones especiales irregulares Que no están siempre, vamos Vamos a compartir una edición ilimitada de objetos Que son lo máximo Hoy vamos a hablar de Melon Pan Un momento, qué demonios Eso no es algo del 4 Lo cual se utiliza Utilizando un montón de Melones Fresco, básicamente Aparentemente Aparentemente son El orgullo de John Germain John Germain Extraño Creo que por algún motivo ese nombre me suena de algo Pan de Melón No lo sé Puede que pollo La panadería que hay En... La estación de Sibuya Oh Ese aspecto Eso parece como un Delicioso Como un Sí, lujurioso snack Me gustaría probarlo La próxima vez que esté en Sibuya Creo que es algo que se puede comprar Es del 3 El Melon Pan lo vendían en el 3 Es verdad Me parece que lo vendían En la cafetería del Gistuto Es totalmente del 3 Suena demasiado Solo Es un poco Pero Solo es un poco Pero me ayuda Pero ayuda Joder Pero me ayuda Ahora que Vas aprendiendo El oficio Digamos ¿Vas a ayudarme hoy? Sí ¿Era el abuelo del 3 El que te daba uno? No me acuerdo Pero tal vez Deberíamos ir a la panadería Esa misteriosa Que creo que sé dónde está Porque hay probabilidad De que eso recupere SP Aunque lo dudo Pero puede ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ayudar al jefe? Sí Te enseñaré cómo hacer un buen café El sabor Todo depende de ti Sin embargo Ok Vamos a intentar Tostar Tostar Básicamente Una taza de café Desde el primer paso Solo escucha lo que tengo que decirte Estos granos son colombianos Y un Tueste Medio Ligero Digamos Ni idea Un tueste medio Ligero Básicamente De ciudad Oh Y no dejes que el agua hierva demasiado Lo vas a hacer bien Estaré aquí todo el rato No está mal Supongo que todo el mundo Puede hacer algo tan simple Como solamente Hervirlo Hacer una mezcla Sin embargo Es una historia distinta Mezclar Los Granos al azar No te valdrá para nada Eso es porque La acidez Y el Perfil del sabor Dependen de El porcentaje Digamos De De los granos Bastante profundo ¿Verdad? ¿De qué estamos hablando? Cuenta de más Eso suena duro Suena difícil A mí todo me sabe igual Cuéntame más Por favor Eso suena complicado Y a mí todo me sabe igual Es un problema Que tengo en las papilas gustativas Degenerativo Y ya no me sabe nada A ninguna cosa Pero es una historia Para otro día Cuéntame más Oh Alguien está entusiasmado No Es que la respuesta Evidentemente buena Si realmente estás tan interesado Siéntete Libre de intentar Cualquier combinación Que quieras Salvo que me acabas de decir Que mezclar al azar No iba a valer pana Oh Pero Las manos alejadas De las De los granos Digamos De los cafés caros ¿Lo entiendes? Lo próximo Es el curry Hay algo especial Sobre su sabor La verdad es que Un Genio científico En realidad Descubrió O Inventó La perfecta Combinación De especias Para complementar A mi café Algo sobre La Cantidad Del sabor No hay Ninguna Fórmula Para el sabor Pero es bastante buena Sin embargo No 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 hacemos compromisos No Digamos que no escatimamos En lo que se refiere Al servicio de la comida Nuestras Nuestras Cosas Tienen que sorprender A los clientes Esta es una tienda pequeña Después de todo La satisfacción personal Es la única cosa Que me mantiene En el negocio Básicamente Tú No te he dicho ya Que no tengo El dinero Mira este sitio ¿Ves algún cliente aquí? Oh No tienes por qué ocultarlo Sakura-san Tienes que haber guardado Bastante de tu dinero Trabajando En el gobierno ¿Trabajas en el gobierno? No No estás ocupándote Desempleado También Nada más Que por caridad Desería que me mostraras La misma amabilidad Que le muestras a los otros Si no estás planeando En comprar nada Puedes irte por favor Estoy esperando una llamada Así que no tengo tiempo Para hablar contigo Oh No me importa Si coges la llamada Enfrente mío Puedo hablar Con tu Amiguito Aquí mientras tanto Oh Deberíamos seguir hablando Mientras Llega tu llamada O eso sería demasiado Inconveniente para ti Bueno Parece que Sojiro Está en apuros ¿Qué debería hacer? Correr a buscar ayuda Llamar al teléfono de Sojiro O echar al hombre Si es el doble de grande Que nosotros No sé si es la mejor idea Tenemos un cuchillo falso Ok Os voy a decir Que aspecto Tiene una mala decisión Esta Echar al hombre ¿Qué crees que estás haciendo? No te hagas ninguna idea Oh Ese es el Aquí está la llamada De los servicios sociales Que estaba esperando Vienen Bastante a menudo Para asegurarse De que este tipo No se meta en problemas ¿Quieres que te lo presente? Oh Es cierto Tengo Algunas cosas que hacer Algunas cosas De las que tengo Que ocuparme yo mismo Volveré luego La dos era la guay La dos era la buena Llamarle al móvil A él Realmente no tiene Nada mejor que hacer Debería Explicarte Supongo que debería Explicarte Lo que está pasando Puede que intente Pasarse Cuando no esté Ese hombre Es un viejo Conocido mío Que Tiene poco dinero Ahora mismo Parece bastante amigable ¿Verdad? No dejes que te engañe Es toda una actuación Tengo que decir Tengo que decirte He tenido bastante suerte Una amiga Mía Me llamó Justo en el momento adecuado Que si hubiéramos llamado nosotros Eran puntos Y eso son más tiempo Que tendremos que quedar con él Para absolutamente nada Maldita sea Sojiro Tú y tus enlaces sociales Lentísimos Tengo que agradecértelo También He podido ver Que querías ayudar Estabas actuando Demasiado sospechosamente Pero estaba Claro Lo que estabas intentando Así que Gracias Por eso Siento que hay vínculo Conselleros Va aumentado Y ahora hasta mil años después No va a subir esto más nunca Pero Uh Curry Nivel 4 Te permite Hacer Curry Que recupera Ligeramente El SP De todos Los aliados Y la palabra clave Ahí es SP No hace falta Seguir leyendo Solamente con ver SP Es decir Eh mira esto es bueno Y creo que también Puedo hacer que Kawakami me haga curry No estoy seguro Supongamos que es una experta Cocinera Porque limpiadora Ya sabemos que no Aunque sabe Quedase sentada Viendo la colada Las bases del Curry Leblanc Puedes hacer curry En los días Que haya ingredientes Para curry En la nevera Y para eso está la nevera ahí Porque no podemos comer Cosas al azar Lo cual Es una cosa que tenían Que haber vuelto a poner Lo he hecho de menos Comer cosas al azar Y a ver que ocurre Y perder la mitad De las noches Para nada Serás incapaz De hacer curry Durante el día Y después de clase Cuando la cafetería Este abierto Intenta cocinarla Por la noche Cuando esté Libre El fuego Aún así ¿Por qué no? Aún así ¿Por qué te metes En los problemas De otra gente? Es más fácil ignorarlos Es un buen consejo Vos que eres La clase de persona Es la clase de persona Que eres, eh Oh, ¿ya es esta hora? Ah, lo Lo denunciaría a la policía Si no estuviera relacionado Con él No tuviera relación Con él Eh, bueno No importa Uh, familia, eh De todas formas Eso es todo por hoy Ve, estudia O algo Después de que cierres Puedo sentir La compasión Oculta Por debajo De las acciones De Sojiro Siento que mi Amabilidad Está creciendo Coño Y esto No lo sabía Amabilidad gratis Que ya estaba subida Pero bueno O como se llame Pero en que día estamos Debe faltar Uno o cero días Para hacer esta movida Por cierto Teníamos que mirar la lotería Creo que era el día siete Tengo que mirarla O era el día cinco Incluso Uh, libros Eh, fuiste capaz De pillar asiento ¿Por qué no le salgo? Pues vaya que sí, gato ¿Qué queremos saber? La amenaza de Medjet Que me da inteligencia Jugando al juego Que me da Encanto El Joncha este Que me da información De Jongen Esto Vale Tengo que hacer una prueba Creo que los libros Que me dan información Sobre sitios Como por ejemplo este Los Sitios turísticos Que ya tengo descubiertos Cuando los intento leer Me va a decir Esto ya lo sabes Es tontería leerlo Vamos a pasar a otra cosa Eh, es libros Sobre Jongen Yaga ¿No? Ya has explorado Esas calles ¿Verdad? Realmente merece la pena Leerlo Gracias Menos mal Se completan De forma gratuita Así que los puedo comprar Cuando tenga dinero Que definitivamente No es ahora Con lo cual Puedo leer también El Vague No Un momento No Esta revista Es una revista De moda Para chicas Con Gustos únicos Pero esta revista Puede que me desbloquee Un sitio Que todavía No tengo Hay una probabilidad De que esto Aún me desbloquee Un sitio Que no tengo Nos arriesgamos A leerlo O leemos otro libro No tengo este sitio Definitivamente Porque estoy casi seguro De que sé Que sitio es Y que no lo tengo Creo que vamos a ignorarlo Mejor ¿Qué hacemos? Medjet Básicamente ¿Qué estadística subimos? Conocimiento Encanto Más conocimiento Agallas Proficiencia O amabilidad Carisma no es carisma Es más bien atractivo Pero vamos a Frases de ligoteo baratas Que le den Los A veces De ligar con tías Este dibujo Del autor Esa Sonrisa Orgullosa Me irrita No me di cuenta No me di cuenta Cuánto había estado leyendo Cuánto Cómo de lejos Ha llegado Nada No he conseguido Olerlo todavía Bla 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 Y no me da Ningún beneficio Porque hay que leerlo Dos veces Así que nada Dios mío Esta excusa De profesor Puede que sea El cambio De estaciones Pero este calor Tiene que ser El calentamiento Global Todos estamos Destinados a Disolvernos A desaparecer Como el hielo Del polo sur Hablando de hielo El El helado Básicamente Es uno de los símbolos Del verano Pero se refiere al helado Este que es hielo picado Usualmente se venden En los festivales Y vienen en muchas variedades Como melón O fresa Pues Skun Deja que te pregunte Una cosa La pregunta es ¿Por qué vas vestido así? Porque honestamente No sé responderla ¿Cuál Es Un Una Coincidencia Una cosa que tienen en común Casi todos Los siropes De Que se le ponen Al hielo picado Este para darle el sabor Básicamente Los siropes Del helado Este Que hay en el mercado Que todos tienen el mismo sabor Que todos Tienen Eh Drogas Literalmente Medicinas de estas Para Para el dolor Básicamente Aspirina O que el color Viene de los insectos Deliciosos insectos Todos tienen el mismo sabor Drogas O insectos Analgésicos Sí Medicinas para el dolor Insectos Insectos Todos Deliciosos insectos ¿Cómo es posible Que al protagonista Se le ocurra Esta respuesta Por sí mismo Insectos No Lo siento Pero No es así Casi todos Ha dicho casi Todos los tipos De De siropes De los helados Estos Tienen el mismo sabor Así que Os están engañando Todo Despertar El gobierno Controla La sociedad A través De la televisión Y los medios Y eso Noticias falsas La tierra es plana Los ingredientes Que se utilizan Son Maíz Sirope Fragancia Y colorante De comida Es esencialmente Agua azucarada Dardar a vuestros ojos Taparos la nariz Y Saborear El El helado Solamente con la lengua Seréis incapaces De decidir De discernir Básicamente De qué sabores Ese frío Y dulce Sabor a Fresa Es solamente Un engaño Del verano Producido por el color Y el olor Pero el olor Está bastante relacionado Con el sabor Así que Supongo que no había estudiado Después de todo ¿En qué libro? Vale Decirme Estudiantes de pacotilla ¿En qué libro de texto Te ponen la tontería De los putos helados? Es nieve roja Literalmente Otra vez Deberíamos alejarnos De él Nieve roja Os digo Despertar Mierda Las multinacionales Nos controlan La persona Está mirando Pero antes De que podáis disfrutar De la Dulce ilusión Del verano Tenemos unos exámenes Bastante reales Esperándoos Empiezan El día 13 Oh Dios mío ¿A quién se le ha ocurrido Empezar al día 13? Nada supersticiosos Por lo visto Mira Es una cosa que por lo menos Es distinta a los otros Personas Ahí eran cada uno Más raro O sea Sois raros también Profesores Pero por lo menos No veis ninguno Con un casco de samurái Ni cosas así ¿De qué estábamos hablando? Ni tenéis una bola mágica Para ver el futuro Para ver las acciones Que era lo más cachondo El día 13 Dime que cae en martes Solo porque si creo que Cae en miércoles Es una lástima Bueno, buena suerte O viernes 13 Menos de la semana ¿Has estado estudiando? Sabes que no, gato Si no, aparentemente Sabría lo del hielo ¿De qué es profesor Este hombre? ¿Que está hablando De los siropes De los helados? ¿Que estamos estudiando? ¿Que ando aquí? ¿Y borrar el dibujo este ya? Por Dios Hace meses de esto No hace meses Pero para mí sí Este es de biología Pues mira A lo mejor Podrían haber sido insectos Entonces hubiera tenido sentido Que lo explicara Ok Nuestras opciones son Anne Punto Y absolutamente Ninguna otra opción Salvo estudiar Ni siquiera está lloviendo Que el Edén ¿Queréis quedar con Anne? Claro que queréis quedar con Anne Todo el mundo quiere quedar con Anne Me pierdo yo en los En los menuses Una vez habló de ilusiones ópticas Este tío ¿A qué se dedica? Profesores tenemos Tío Anne ¿Quieres ir a algún sitio? Tenemos sitios nuevos Pero esta vez Tienes que querer ir No como las otras veces Que no has querido ir Supongo que ahora Tenemos que esperar El suspense en serio Me está matando Hoy Esta noche Va a ser La última noche Que van a tener oportunidades Para mearme el móvil Yo creo que se han tenido Que estar esperando Hasta el final seguro Que sí Vamos a quedar Anne ¿Quieres ir a algún sitio? Si tienes tiempo Quiero decir Pixi Mola Claro que Pixi Mola Quedar con ella ¿Qué deberíamos hacer hoy? Vámonos a algún puñetero sitio Que no sé a dónde Ya hemos ido Anne Tenemos que hablar Sobre expandir Los horizontes Estaba casi seguro De que podías venir Al Ah, la siguiente ¿Podemos ir a algún otro sitio? Pensaba que podías Venir al museo con Anne ¿Por qué no quieres Venir a ningún sitio? No te podemos sacar A ningún lado, eh Ah, una lástima Vamos a tomar té ¿Quieres té? Claro que quieres té Vamos a la cafetería Que le den Paso de pensar Ahora Vamos a tomar té ¿Por qué no quedamos En el restaurante entonces? Sería Un buen sitio para charlar Yo hubiera ido a sitios con ella Si quisiera Pero es que no quiere ¿Dónde está la gente? ¿Podemos estudiar mientras tanto? Disfruta de una Conversación alargada Con Anne Parece que Está esforzándose mucho En su trabajo de modelo Oh, es verdad Tengo algo que a Anne le podría gustar Creo que estabas a dieta ¿Pero quieres otro flan? Toma otro flan ¿Qué? ¿En serio me estás dando esto a mí? Si repito regalo ¿No hay ninguna consecuencia negativa? Es bueno saberlo Enlace social gratis Oh, estos postres son increíbles ¿No estabas a dieta? Y decías que ibas a cortar con los postres Te estoy tentando así muchísimo Pero muchísimo mal Se deshacen en tu boca Con esa elegante dulzura Cuenta bajo anime Realmente sabes lo que una chica como yo quiere Muchas gracias Pasar de la dieta a casco porro ¿Quieres droga también? Ya que estamos Parece que he sido capaz de capturar el corazón de Anne Y mi vínculo va a aumentar pronto Ha sido básicamente gratis Gracias a los dos flanes que compré Porque sí Porque me apeteció Ni sabía que eran buenos para Anne Ni nada Los compré porque sí Ahora es fantástico Ajá Lo sabía Lo sabía No podéis resistiros Lo sabía La fecha límite es mañana Vamos a estar bien Las imágenes Ya no están No Tienen ninguna avenida Para amenazarnos Eso es Si fuimos Cap Ah Bueno básicamente es lo mismo Eso es si somos capaces De confiar en lo que dijo Canesiro No digas unas cosas tan aterradoras No nos podemos relajar todavía Puede que aún acabe Puede que aún acabe siendo liberado de la custodia policial ¿En serio? Eso es Salvo que tengan Pruebas decisivas Como una confesión Estaremos bien Estaremos bien Oh mierda La lotería Tiene que haber ido a verla Estoy preocupado La lotería Voy a ir para allá enseguida Estaremos bien Creéroslo Porfa Cierto Parece que hay algún movimiento Movimiento ¿Dónde? Mi hermana Me envió un mensaje Diciendo que no vendrá a casa esta noche Hay una posibilidad De que la policía Haya encontrado Digamos Haya conseguido progresar Básicamente Oh ¿Eso significa que ha ocurrido? El momento es perfecto No es perfecto Es que es el límite Supongo que Lo mejor es Esperar Lo mejor Desear lo mejor Voy a quedarme despierto toda la noche Viendo las noticias Para descubrirlo Ah Realmente no han llegado a decir del todo ¿Y si no hemos cambiado su corazón? ¿Han llegado a decir? ¿Y si No cumple con su palabra? Que es casi lo mismo Pero no del todo O sea que a lo mejor Nos hemos librado ya Pero no os confiéis Después de la siguiente mazmorra Puede que aún lo repitan Y si oh Dios mío Esta vez ha sido distinto Descontentos Los descontentos con la policía Aumentan Mientras continúan siendo Incapaces de prevenir Los frecuentes Las frecuentes estafas Muchos Dicen que Muchos declaran que el gobierno Muchos declaran que la respuesta del gobierno Es inadecuada Esto Probablemente afecte A sus niveles de aprobación A las encuestas ¿Por qué eso significa Que los únicos que podemos luchar con Que nosotros somos los únicos Que podemos luchar contra alguien Como Kanesiro ¿Sí? ¿Quién me envía un mensaje? Nadie Sí, no Tú eres hoy mensaje también La reportera Quiere quedar Y eso significa Muchísimo encanto A casco porro Aparte Kawakami Quiere subir de nivel Pero me siguen costando 5000 yenes Reportera Y en algún momento tendremos que hacer A la reportera para poder hacer a Ifumi No nos queda más salida ¿Por qué odiáis mis yenes? Son mis yenes ¿Has encontrado a alguien que quede contigo en clase? Asegúrate de elegir bien a tus amigos Es posible ¿Estás pensando en llamar a Kawakami? Sí Sí Gracias por tu llamada Soy toda Oh Eres tú ¿Sabes? He estado Oyendo que Sibuya se está volviendo más peligrosa últimamente No Sé Si es la forma de empezar la conversación después de lo del último día Estoy segura de que pasas por ese área Cuando vas a la escuela Pero No tomes muchos desvíos, ¿ok? Entendiste lo que te dije la última vez, ¿verdad? Y aún así quieres solicitarme Siento que podría mejorar con Kawakami, etc Te costará 5000 yenes Sí, eso es lo que más me duele de todo esto No lo que me dijera el otro día ¿Quieres hacer que venga? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Por qué todos mis enlaces sociales odiáis? En mi dinero Está bien Supongo que tendré Que hablar contigo En serio Al respecto Solo espera Espérame ahí Encima que te solicitamos y te damos cuartos ¿Vas en serio? ¿Me estás echando la bronca? Te conté que la historia de sobre mi Hermana enferma era una mentira Sabes que te estaba utilizando por dinero Y aún así aún me solicitas Yo utilizo a mucha gente por dinero también Y de qué avergonzarse Somos básicamente colegas Es divertido Es divertido ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho cuando estaba durmiendo el otro día? Es divertido Quiero saber más ¿Quién es el maestro aquí? Abusemos de nuestro poder por una vez Marita Sea que paso lo tenemos Que si no Se gasta Si no lo usas Lo pierdes Así que eso Abusar es bueno siempre ¿Quién es el maestro aquí? Toma, puntos Bueno, estoy agradecido de que me hayas solicitado Pero Realmente eres un crío extraño Sí, un poco Soy una persona mediocre Y una mediocre sirvienta Y aún así escuchas todo lo que tengo que decir El problema es que no sabe hablar Por lo que sabemos Las opciones que hacemos Las transmite telepáticamente Eres Completamente opuesto a mí Ni siquiera Atiendo En serio A las necesidades de mis estudiantes El dinero es en realidad Una disculpa Ajá Oye, ¿puedes convencerme para que una Para que una pitonisa me escriba una disculpa a mí también? Igual que la que estás escribiendo tú Porque me Estafó Cien mil yenes Así Frescos Te voy a decir Había un estudiante llamado Takase En la escuela En la que Daba clase Antes que Sujin Takase Kun Takase Kun se consideraba Un crío problemático Ya que tenía las peores notas No he vuelto a coger la puta lotería Maldita sea Ya que tenía las peores notas Y saltaba las clases un montón Así que me pusieron a cargo de guiarle O más bien De Forzarle a que se transfiriera a otra escuela Pero cuando le llegué a conocer Me di cuenta de que no era un chico problemático después de todo De hecho estaba trabajando en muchos trabajos a tiempo parcial Solo para que pudiera cubrir sus gastos Sus gastos Sus gastos básicamente Sus familiares Le acogieron cuando murieron sus padres Así que Tuvo que ganar dinero para Apoyarse a sí mismo Básicamente para salir del paso No podía atender a la escuela todos los días Pero estaba motivado a estudiar Por eso decidí Darle clases Hacer de tutora Oye y no podrías darme inteligencia Porque también vamos un poco faltos Ya hemos subido a nivel 3 Pero tampoco Vienen exámenes y eso Después de que empezara a trabajar con él Sus grados empezaron a mejorar Lentamente Pero Definitivamente Pero me dijeron que Estaba mal ayudar solamente a ciertos estudiantes Y no a los otros Cuando un extraño rumor Sobre él De que él era un delincuente juvenil Empezó a circular Entonces Un extraño rumor empezó a circular Vale Y aparte de eso Me llamaron a la oficina A que fuera a la oficina del director Me amenazó Dijendo que si Me amenazó Diciendo Que me echarían Si continuaba Haciendo de tutora Para atacarse con Que terrible Era inevitable Así que Terminaste Dejaste de hacer de tutora Y esas cosas Que más le dará Lo que hacen después de clase La gente Copón Trabajo es de 8 a 5 Y lo que hagas después Que le follen Así que Dejaste de Eso De tutor y eso Mira no está mal Si solamente hubiera Me hubiera mantenido Fierta a mis convicciones Pero yo Me entró miedo De perder mi trabajo Y hacer que Se extendieran rumores Sobre mí Así que cancelé Nuestras Nuestras sesiones De tutoría Takashi Kun Estaba de camino En sus trabajos A tiempo parcial Cuando se lo dije De todos los días Fue el día De la víspera De año nuevo Joder No había más días Para elegir Tampoco Para decírselo Y había estado Lloviendo Todo el día Y él murió En un accidente De tráfico Ya Pero yo Creo que esas cosas No tienen correlación Sonaba tan deprimido Cuando le dije Que no podía Darle clases más Pero cuando Dijo que no importaba Porque tenía que trabajar De todas formas Pero entonces Él dijo Que no era Una gran cosa Que no importaba No tenía importancia Porque tenía Tráfico Trabajo De todas formas Así que Para que yo No me sintiera mal Si solamente Hubiera mantenido Mi promesa Hacia él Si solamente Hubieras Mantenido Tu promesa Hacia él De todas formas Él seguiría Yendo de camino Al trabajo A tiempo parcial Y hubiera seguido Lloviendo De hecho No es culpa tuya Solamente fue Mala suerte Aunque también Elegir la víspera De año nuevo Qué huevos No es culpa De nadie Salvo de la lluvia Maldita lluvia La culpa es de los adultos Básicamente No es culpa de nadie Es una culpa colectiva Que tiene la sociedad Básicamente No es culpa tuya Aunque como parte De la sociedad Si es culpa tuya También Pero menos Takase Kun Estaba agotado De las lecciones De De tutoría Y de trabajar En todos esos trabajos A tiempo parcial Sus guardianes Me echaban la culpa Por la Me echaron la culpa Por el accidente Diciendo Que fue mi culpa De que estuviera Que era mi culpa De que estuviera tan cansado Decían que iban a denunciarme Llevar El tema A los medios Y a la junta O al sea A la junta de educación Ajá A ver si lo adivino La palabra clave aquí Es Chantaje Como siempre No hubiera sido No hubiera sido No hubiera sido acusada No hubiera sido acusada De un crimen Pero si se hubiera Extendido el rumor La escuela Hubiera estado Estaría acabada Quería continuar enseñando No importa como Así que acabé Pagándoles El dinero De disculpa Para que no me denunciaran No dijeran nada Te parece bien eso Guardianes ¿Eh? ¿Y hace cuánto Que ocurrió eso? ¿Y cuánto has pagado ya? ¿Estás de acuerdo con eso? ¿O guardianes? Sí Se refiere a Cuando no Son tus familiares O sí son tus familiares Pero no tus familiares directos Y se hacen cargo de ti No es tan extraño ¿Y a ti te parece bien Estas cosas? Fue mi indecisión La que Le arrinconó Y me he hecho la culpa Todos los días de ello Bueno Guardianes o tutores Que se llama Eh Sabía que pagarles No iba A tenerle de vuelta Pero Es la única forma Que tengo de De pagar por mis pecados Parece que Sus guardianes O tutores Legales Están satisfechos Con nuestra Con nuestro trato Así que ¿Ves? Nada viene nuevo De involucrar Nada Bueno Viene nunca De involucrarse conmigo Tengo que mantener mi distancia Para evitar El ir a los otros Así que no Para que no Influya En las vidas De mis estudiantes He estado viniendo aquí Por Un Por un giro Aleatorio del destino Pero deberíamos Despedirnos también Ahora es demasiado tarde Lo sé todo Y básicamente Te puedo hacer Chantaje yo también ¿Y qué hay de nuestro trato? Quiero verte otra vez Pero quiero Tricky 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 Mon Amour Voy a hacer Kun Realmente no eres el tipo Que se echa atrás ¿Verdad? Ah Supongo que estamos En esto juntos Ahora que te he contado Toda la historia ¿Verdad? Sí Veré lo que puedo hacer Sobre que los otros profesores Te den tiempo libre Tengas tiempo libre Con ellos también Espero O anticipo Ver cómo continúa Nuestra relación Sí Relación Parece que mi relación Con Kawakami Se ha profundizado Y nivel 5 Pensaba que teníamos Más nivel con ella Tiempo libre Consigues tiempo libre Con las clases De los otros profesores Con ayuda de Kawakami Así que vas a hacer El vago a casco porro O puede que leer libros Que tenemos unos cuantos Está bien ahora de limpiar Ah ¿Vas a limpiar? Sería la primera vez Voy a Poner más energía En ello Que normalmente hoy Sí, pero no vas a cobrar más Ya se busca la excusa Oh Esta habitación Está tan polvorienta Aunque Limpio Este sitio Al detalle Al detalle Cada visita Que hago Mentira Bueno Supongo que todo esto Es para ti Maestro Trabajaré duro Para ganar mi sueldo Está igual Está exactamente igual Está todo igual La escoba No se ha movido De su sitio Ajá Ajá Es falsa la tos Seguro Está tan polvoriento Si mi tos Está ya tan mal Tal vez Tal vez sería mejor Derribar este sitio Que intentar limpiarlo Bueno La Ah Que quiero decir La El encanto De esta habitación Bueno Digamos No El chic Este Que si El 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 aspecto De esta habitación Así en plan Retro Básicamente En plan Un poquito Eteriorado Es su Auténtico Encanto Así que dejémoslo Tal cual Que si que no se ha hecho Nada como siempre Está bien Ahora de irse La Ya digo La Coba no se ha movido Estaré esperando Tu próxima Solicitud Maestro Siento que no hemos perdido El tiempo Ni el dinero Pero bueno Más enlace social Y tiempo libre Con otros profesores Es bueno